de Cuba y Francia, que también nos acompañan en esta inauguración y en el evento. Quiero, a través de todos ustedes, transmitir a los presentes el criterio de que el Ministerio de Educación ha intentado, junto a UNESCO, quito en este esfuerzo de impulsar el primer simpósio internacional de educación intercultural del Avia Yala, al buscado abrir los brazos, los espacios de reflexión y todo aquello que implique democratizar la construcción de una nueva forma de entender nuestro relacionamiento en el contexto de nuestra sociedad y fundamentalmente democratizar la construcción del conocimiento en lo que corresponde a la interculturalidad traducida en aquellos componentes educativos que ahora se tornan tan fuertes en las políticas de Estado y en las políticas de gobierno. Por ello es que ahora, junto a los que hemos nombrado, tenemos la participación de las organizaciones sociales, tanto bolivianas como también de otros países hermanos. El caso boliviano, la SIDO, una organización que reúne a los pueblos de Tierras Bajas y organizados, se proyectan también junto a los consejos educativos de los pueblos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Siza, el CONAMAC como entagnutinador de las autoridades originarias, la Confederación de Comunidades Interculturales como entes matrices dentro del contexto social unidos a universidades públicas, pero también universidades privadas, unidas a organizaciones e instituciones de apoyo y cooperación, unidos en un contexto de instituciones diversas, ministerios, entidades vinculadas al esfuerzo investigativo, ONGs, fundaciones, todos unidos en creemos un proyecto único y es el de trabajar y fortalecer aquello que consideramos, decía al principio, uno de los horizontes que se está asentando como el referente fundamental de la construcción de cimientos, de las nuevas formas de institucionalidad y a partir de ello de las nuevas formas de relacionamiento social en nuestros contextos, el respeto. El respeto en el marco de lo que es recuperar, reconocer y conocer la diversidad y a partir de ello proyectarla en una nueva forma de entender nuestro relacionamiento. Uno de los temas que siempre recojo como experiencia de este proceso de construir una forma nueva de entender nuestro relacionamiento a partir del reconocimiento de la diversidad es la experiencia que vivimos muchos de los que estamos aquí o varios de los que estamos aquí en la Asamblea Constituyente. Una experiencia muy rica en términos de la problemática de la discriminación, la problemática de la exclusión, la problemática del racismo, pero al mismo tiempo como colectiva y democráticamente se fue enfrentando esos componentes negativos que todavía sobreviven con fuerza en nuestra sociedad y sobreviven con fuerza seguramente en los otros estados, países y pueblos y sociedades y que nosotros pudimos enfrentarlo de una manera bastante productiva desde el punto de vista de lo que era una nueva forma de relacionamiento. Y ahí tenemos experiencias bonitas, al mismo tiempo amaldas. Una de las más interesantes es aquella que surgió como un problema duro entre los integrantes de la Asamblea, un problema bastante complicado en el marco de lo que era el inicio de este proceso democrático. y uno de los temas que resaltó con fuerza fue el tema de vernos diferentes los asambleístas, identificarnos como diferentes y a partir de ello la primera reacción que se tuvo fue el de polarizarnos. Una polarización muy dura, muy fuerte, muy radical radical fue aquella que nos planteaba la diferencia entre los indígenas y los no indígenas, aquella que se presentaba como una polarización entre lo urbano y lo rural. Y después derivaban algunos otros componentes que, si bien como temas secundarios, se posicionaban articulados a este contexto polarizante, el tema del profesional, no profesional. Estos elementos surgieron como elementos negativos al inicio de una Asamblea Constituyente que tenía mucha, en sus componentes humanos, mucha esperanza. Tanto en los que integrábamos la Asamblea como aquellos que estaban fuera de ella observándonos y haciéndonos el seguimiento. Recordará Walter, recordará Armando y varios compañeros que estuvimos ahí trabajando en la Asamblea cómo este tema de la polarización y fundamentalmente el componente no indígena e indígena se fue tratando de constituirse en un componente de separación y a partir de ello de impedir, buscando impedir que lográramos ese objetivo y en el de generar una constitución que refleje lo plurio en su componente cultural, su componente lingüístico, pero fundamentalmente en su componente integrador.